Y mucha atención porque Cúcuta continúa siendo afectada por las relaciones con el vecino país de Venezuela. La capital de norte de Santander sigue siendo una de las ciudades con más desempleo de Colombia. Pues en esta oportunidad, María Ángela y televidentes, hay que decir que el sector aduanero es uno de los más afectados y se nota la crisis por la que atraviesa. Por eso se activó una estrategia para poder comercializar mercancía hacia el vecino país. Danilo Coronel, muy buenas tardes. Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hacia la Guajira fue enviada la mercancía represada en Cúcuta para ser comercializada hacia Venezuela. La crisis con el vecino país tiene represado toneladas de productos hace ya más de un mes. El sector aduanero concretó el envío de toneladas de mercancías represadas en Cúcuta debido a las difíciles relaciones con Venezuela. La Guajira será la salida a la comercialización hacia el vecino país. Al cerrarse la frontera, desconocíamos que en la Guajira no ocurrió lo mismo. La Guajira, de acuerdo a ser frontera con Venezuela, está seguido operando, pasando la carga. Los bloqueos en los puentes internacionales ubicados en Norte de Santander obligó a redireccionar la mercancía. Los productos que estaban despachando eran azúcar, alimentos, todo eso por el cabo, sea por la frontera de Paraguayón, que se llama el lado colombiano, el guarero que es del lado ya del sur ya de Venezuela, no ha habido ningún inconveniente. La capital del departamento de Norte de Santander sigue atravesando una de las crisis más grandes de su historia. Del 100% de las agencias aduaneras que operaban en Cúcuta, hoy solo cinco oficinas funcionan en la ciudad. Muy bien, pues operarios administrativos y personales de servicios generales lideran un despido del 80%, aumentando la tasa de desempleo en Cúcuta, que se encuentra ya entre las cinco ciudades con más desocupación laboral. Esa es toda la información desde la ciudad de Cúcuta con la cámara de David García. Danilo Coronel, Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.